Buenas AccionGachers, voy a daros unos consejos previos a la salida de Aethergazer. En este vídeo vais a poder abordar un poco mejor la salida de este juego, así como saber dónde y cómo empujar en el contenido. Aethergazer es el juego que nos trajo por la vía de la amargura después de su silencio de 5 o 6 meses, que finalmente sale dentro de 2 días, y bueno, antes de entrar a jugar, tengo algunos consejos para vosotros jugadores. Lo primero, ignorar del meta. En serio, dejad de mirar la tier list de lanzamiento, el meta y esas cosas. Aethergazer es un juego que requiere mucho tiempo de farmeo para potenciar un personaje al máximo. Y eso, para que a medio camino te des cuenta de que te hace tremendamente miserable la jugabilidad del personaje, es un error. Hay personajes que para lanzar sus habilidades tienen que hacer muchos ataques básicos. Hay personajes que tienen que usar habilidades para generar un recurso que le permite usar otras habilidades. Hay personajes cuerpo a cuerpo, personajes a media distancia. Sí, por primera vez tenemos personajes que juegan a una distancia cómoda dejándote ver qué ocurre en el mapa. También hay personajes que simplemente tienen que esperar para cargar su habilidad. Y mi segunda favorita después de la gran Hades, Azina, que tienes que jugar pulsando el botón al ritmo de la música, perfecta para los fans de los juegos de ritmo. Y para los fans de Azur Lane, hay un personaje que es una shipgirl que tiene una moto, pero viene a los meses después del día de salida. Luego, tenemos tremendas waifus que no son tan interesantes de jugar como la lancera doble, aunque los personajes iniciales también incluyen algunos de los que no son exactamente lo más divertido de jugar. Como podéis ver, estoy dedicando mucho tiempo de este vídeo a hablar de lo importante que es conseguir personajes que os guste jugar. A Aethergazer no es un Punishing Gate Raven o un Honka Impact 3rd ni un Genshin Impact. Este juego te obliga a empezar y terminar los mapas con un solo personaje. No, hay cambios. Si vas a jugar bastante un personaje, te lo recomiendo encarecidamente. Olvida el meta y juega con algo que te divierta. Por ejemplo, podemos pensar en Devil May Cry 5 de cómo puedes jugar con Dante, puedes jugar con Nero, puedes jugar con V o puedes jugar con Vergil. Y a cada persona le puede gustar más un personaje que otro. Aunque haya cientos de vídeos, opiniones y páginas webs diciendo lo bueno que es V, si a ti te gusta jugar con Dante o Vergil, vas a jugar con Dante o Vergil. Este es el principio que tienes que seguir para Aethergazer. Si alguien te dice, tu personaje es de Tier B o de Tier 2, pero te divierte y te gusta jugar. Es lo importante. Mis recomendaciones para los nuevos jugadores que queréis probar cómo es el combate a distancia, probad a Hodor. Y si queréis probar el ataque cuerpo a cuerpo, podéis probar tanto a Tsukuyomi como a Vidar, que a mí me parecieron interesantes. Aunque la más interesante y divertida de todos los melees del inicio es Ashura, pero no me convence su forma de conseguir energía a mí personalmente. En este caso, es el ejemplo de, aunque en Tier List Ashura esté por encima de Tsukuyomi y Vidar, yo posiblemente voy a quedarme con Tsukuyomi como un personaje de melee, porque me divierte jugarlo. Y por raro que parezca, la waifu más horny es la que menos os recomiendo. No me gustó nada jugar a Kuni no Kotoko no Atachi, o como se pronuncia. Tiene dos habilidades que combinan para hacer efecto final en plan sellos de ninja. Nada entretenido para mí, tenéis que estar pensando en primera más primera, primera más segunda, segunda más segunda, ataque final. Prefiero la simplicidad de pulsar botones. Otra recomendación que tengo que haceros es que, por desgracia, dejadle la clase Healer siempre a uno de los dos miembros IA del equipo. No está demasiado bien pensado todavía el equilibrio en los healers, y es algo que tienen pendiente. Si vuestra primera experiencia en el juego comienza siendo Main Healer DPS, muy posiblemente os llevéis una impresión regulera sobre el juego. Y en lo que respecta al departamento de farmeo y equipamiento, la forma más rápida de explicarlo es comparándolo con el Honkai Star Rail. Tienes personajes que subir de nivel. Un arma que la equipa es algo parecido al cono de luz. Habilidades que subir de nivel. Seis artefactos o sigilos. Y dupes de personaje. Todo esto va a requerir su farmeo diario, por lo que más os vale elegir un personaje que os guste de verdad, dadme caso. Y para comentar las diferencias principales con PGR y Honkai y sepáis la prioridad. En lo que respecta al personaje, subir de nivel no tiene misterio, lo subes al máximo y lo trasciendes. Las habilidades hay que subirlas al máximo para aumentar los ratios y que nuestro personaje mate más rápido, farmeando puntos de skill. Los dupes al polear los conseguimos y subimos el personaje, lo cual nos da bonos muy fuertes. Pero lo importante viene ahora. El último nivel de dupes del juego cambia totalmente cómo funcionan los artefactos. Los artefactos funcionan por set de 3. Cada 3 de un mismo set ganas un efecto. Pero si consigues suficientes dupes de un personaje y lo pasas de nivel triple S a Omega, el desbloqueo Omega es que los sets se activan con 2 del mismo tipo, permitiéndote tener 3 efectos de set completos en lugar de 2 efectos completos. Esto significa que los personajes de rango A al máximo en Omega cobran una importancia superior a los personajes que son de rango S y se queden ahí porque no obtengas dupes. Y a esto tienes que sumarle el arma. Si Honka Star Rail o PGR el arma es importante, en Aethergazer el arma lo es aún más. La parte buena es que aunque comparto con PGR que no vale para nada tener todos los personajes en sus armas, que conseguirlos todos por conseguirlos es inútil, es que en Aethergazer las armas son técnicamente genéricas y cuando eliges un personaje de una de las 5 ramas, seleccionas la rama en el banner de armas para que la próxima dorada que te salga sea de esa rama. Y esa no es una aleatoria, es un token que puedes cambiar automáticamente por el arma 5 estrellas que tú quieras. Esto sumado a que los dupes de armas son aumentos marginales de potencia, convierte a Aethergazer en uno de los gachas que hay que pulear por personaje y armas más amigables del mercado. Pero, y siempre hay un pero, las armas se vuelven vitales. Por ejemplo, Ashura desbloqueaba una habilidad en su combo que la hacía muchísimo más divertida de jugar, y aunque mi experiencia en la beta fuese limitada, gracias al vanguard test de estos días previos a la salida del juego, puedo confirmaros que todos los personajes, todos, da igual su rango, tienen algo que les beneficia por tener el arma por encima de no tenerla. Lo pongo en términos simples. Si tu objetivo es hacerte con todos, mejor juega a Pokémon. Aethergazer es un juego de personaje, arma, dupes al máximo de personajes, y quizá después el arma. Y estos son mis consejos para empezar en Aethergazer. Juega lo que te guste. Pulea siempre por armas de tus personajes porque son necesarias, y recuerda, para conseguir artefactos o sigilos de rareza superior, a veces hay que subir un poco los de rareza inferior. Jostar es muy amigo de que tengas que ir desde abajo hacia arriba, y no esperar a sacar un dorado y empujar desde ahí. Lleva siendo así desde Aethergazer. Espero que este vídeo de Aethergazer os sirva de guía, y nos vemos en los mares. Tiburion out.